La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por no haber esclarecido el atentado a la AMIA. Esa fue la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condenar a la Argentina por el atentado contra la AMIA lo responsabilizó por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque contra la mutual judía. Además de no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable el atentado y también su encubrimiento. En su fallo el tribunal se pronunció en el caso abierto a partir de la denuncia que fue realizada por la agrupación Memoria Activa en 1999 y ordenó realizar una investigación que permita establecer la verdad de lo que ocurrió. También ordenaron identificar a los responsables e implementar las necesarias medidas de reparación. La CID declaró además la responsabilidad de la Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado y señaló también la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado argentino en la determinación de la verdad histórica sobre lo que ocurrió en la AMIA. ¡Gracias! ¡Gracias!